Buenas Saiyans, ¿qué tal? Y es que nos hemos levantado después del torneo, me acosté como a las 4 de la mañana a ver si sale algo por aquí Aunque bueno, ya sabéis que a veces en DBZ Space podéis conseguir algo del torneo y demás ¿Cuándo da la recompensa del torneo? 48 horas después de que termine, así que eso ya lo doy por concluido Pero bueno, tenemos un montón de cosas y vamos a ver cómo se consigue la primera Dragon Ball y también un poquito las news, todas las noticias que hay Y es que bueno, pues tenemos la celebración del Thanksgiving, así como también el evento de Lord Slug y el evento de, bueno, el Summon de Bardock Como podéis ver, tenemos un login bonus que va a durar hasta el día 12 del 12, o sea que a partir del día 13 en España tendremos nuevo login bonus Y posiblemente sea ya con el tema de la peli de Broly, viene por supuesto el banner de Bardock, tenemos descuentos Dragon Stones 3 veces Si las vais a comprar, yo os recomiendo que, como ya dije, no tiréis, os recomiendo ver el vídeo de no gastéis ni una Dragon Stones hasta Navidad ¿Vale? Entonces si compráis, guardarlas Tenemos, digamos, personajes especiales 77, haré esta noche una guía sobre quiénes comprar, o sea que aguantar todavía un poquito el ticket Bueno, los tickets que van a dar y cómo farmearlos y todo esto Por unga ya está activa también, tenemos el evento de Lord Slug, donde podemos farmear a este Kaioken Goku y a este Slug Kaioken Goku de hecho es un líder de Pure Saiyan, así que no está nada mal Vuelve este evento, el de Monster Carrot, que bueno, pues ahí está, ¿vale? El Adventure, que si queréis farmear Goku's Niños, pues genial Viene también a partir del día 15 en Monaca, bueno, Bills con el disfraz de Monaca, no viene mal El Ultimate Clash Royale viene, Virtua Dokkan Ultimate Clash, ¿vale? O sea, cada día lo llamo de una manera el Battlefield, como lo conocemos todos Pues viene a partir del día 17 La experiencia está triplicada en las quests, tenemos un 30% de descuentos en Baba, así que nada mal, nada mal, nada mal Bueno, pues, ¿dónde está la historia esta? Aquí está el Login Bonus, ¿vale? El Login Bonus las tenemos aquí con todo lo que viene siendo, pues, dos Dragon Stones al día prácticamente A partir del cierto punto del día 20 nos van a estar dando tres Dragon Stones al día, lo cual tampoco está nada mal Y concretamente el día 28, el día de Black Friday, pues tenemos aquí siete Dragon Stones, Elder Kais y todo O sea, que yo creo que aquí va a pasar algo, aquí tiene que pasar algo, no sé exactamente qué, tengo que ver Porque no he habido ninguna descarga de datos, que yo sepa, pero aquí algo tiene que pasar, ¿no? Y, bueno, pues, Orbe, no va a dar un visito hasta el día 12, ¿no? Generalmente dos Dragon Stones al día, algunas temporadas tres y un día concretamente siete Había unas misiones, lo que pasa es que no la recuerdo dónde están Vale, que esto es básicamente lo de las compras Lo de Bardock y demás y Porunga, ya está, básicamente, es Porunga lo que nos queda Que es cómo conseguir la primera bola de dragón Ya sabéis que si vamos a Shenron, ¿vale? Tenemos aquí, pues, lo típico, ¿no? Que tenemos, las bolas de dragón no tienen señal, ¿de acuerdo? Pero la primera sí que tiene señal Y dice, ¿cómo uso Gift Cards, no? Básicamente, nos está diciendo que, a ver, que lo tenía por aquí Que cambiemos uno de los tickets que nos han dado en Baba Es decir, que compremos ya un personaje Ya digo, yo voy a hacer el vídeo esta noche Pero yo tengo muy claro, ¿de acuerdo? Vamos aquí al final del todo, que es donde está el ticket Yo tengo muy claro que uno de los personajes que voy a comprar Y el motivo, el Goku Super Saiyan 3 STR, este concretamente Porque va a tener un Extreme Z Awakened, ¿vale? Y es un personaje importante, muy bueno Y me faltan dos dupes de él Por lo cual, de momento voy a comprar uno Ya el resto los compraré más adelante Y, boom, ya tenemos la primera bola de dragón Así que, nada mal, como ponía a reclutar a alguien con el Thank You Con uno de los tickets No, pues tenemos otro ticket, ya compraré a otro personaje Lo bueno es que puedes comprar cinco personajes de golpe Pensa que puedes comprar un personaje completamente Rainbow Así que, nada, mira, Bills es otro personaje que tendrá un Extreme Z Awakened Etcétera, etcétera, ¿no? Pues ya veremos un poquito después El por qué podemos comprar las unidades Que tiene de buena cada unidad, etcétera, etcétera Pues nada, ya sabiendo todo esto Vamos a lo de siempre a hacer un pequeño repasillo A cómo se cambia Cómo se consigue las esferas de cada día Hoy, por supuesto, se intercambian un Thank You Celebration Ticket, ¿vale? En Babashop Mañana será limpiar cualquier story event Cualquier dificultad valdría El día siguiente será obtener 77.777 Parece ser que es en un único run, ¿vale? Es decir, habría que hacer el evento de Satan o alguna cosilla así El siguiente será hacer un Awakened a un personaje Y os recomiendo que aquí Si Bill saliese antes y con Monaka Que aguantéis ahí un día para hacer el Dokkan Awakened Y así lo tengáis ahí perfecto Aunque sea un día sin el personaje Pero así tendréis la bola de dragón Perfecto El día siguiente será consumir 77 de estamina Después desbloquear un camino cualquiera, ¿no? De cualquier personaje del Hidden Potential Y por último picar en el banner especial de la home screen No pone todavía el tema de los deseos Pero es muy parecido a lo que hemos tenido aquí Lo que pasa es que a lo mejor en vez de los tickets Nos van a dar dos tickets de celebración más Para comprar más personajes Porque tengo entendido que los otros tres se pueden farmear Y más o menos pues lo mismo que aquí, ¿vale? Aproximadamente lo mismo Training items Medallas de Awakened Medallas de tesoro Si no recuerdo mal Orbes Kais y demás Entonces es algo muy parecido a esto Ya lo pondrán y lo veremos en los próximos días Que haré un día O sea, un vídeo por día Viendo cómo se consigue la Dragon Ball de Porunga Y de cada día, ¿no? Y haciéndolo en práctica Pues nada, esto es todo Ya digo, esta noche haré el vídeo de los 77 personajes Y cuáles son mejores Os recomiendo también farmear el evento de Lord Slug Y esas cosillas Y pues a por todas que hayan Nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego